¡Eh, Paula! ¡Eh, Paula! ¡Tranquila, Paula! ¡Movete! ¡Movete! ¡Tranquila! ¡Vamos, Paula! ¡Movete! ¡Que termina! ¡Vamos! ¡Paula, vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vamos, Paula! ¡Movete con la mano a la pierna! ¡Acercate más! ¡Una más, Paula! ¡Una más! ¡Una más! ¡Seguila, seguila! ¡Levantále la pierna! ¡Vale! ¡Apagále, apagále! ¡Levantále la pierna! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Eso! ¡Bien carajo, eh! ¡Vamos, Paula! ¡Costado ahí! ¡Eso! 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 ¡Seguila, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Vamos, Paula! ¡Eso que viene! ¡Suscríbete al canal!